El que no la haya escuchado espero que le guste esta versión Y dice Y como no me iba a acercar si es la más linda del lugar Seguro que seré uno más que miedo Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más El más risueño y no el más guapetón Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo Que estoy obsesionado de hace días Yo vine porque estás aquí Me dijo alguien que estaba allí Y sabe que te vi y enloquecí Ay, ay, ay Encontré a la que me gusta Ay, ay, ay Y ella un hada que se asusta Ay, ay, ay Encontré a la que me gusta Ay, ay, ay No, 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 no Seré mejor que el anterior No rico pero encantador Galante con muy buen humor No tengo mañas locas Ni ningún issue con mi mamá Será mejor que lo compruebes tú Te haré sentir tan especial Ya nada será muy normal Y nunca te arrepentirás mi vida Con todo lo que sale mal Buscando de qué conversar La niña me miró y se sonrió Ay, ay, ay Le guste a la que me gusta Ay, ay, ay Y ella una la que se asusta Ay, ay, ay Le guste a la que me gusta Ay, ay, ay No, 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 no Ay, 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 ay Le guste a la que me gusta Ay, 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 ay No, 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 no Ay, 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 ay Con él solo tenerte aquí No tengo nada que pedir En esta historia con final feliz No, 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 no Gracias por ver el video.